Hola, buenas tardes. ¿Qué onda, Hugo? Sí se ve, ¿no? Perfecto. Vamos a platicar un poco acerca de nosotros. Básicamente, hemos estado en la escena de la seguridad informática en México por más de 15 años, junto con Diego. Cuando existía la escena de hacking en México, cuando habían equipos de grupos underground en Internet, y todos estábamos conectados por ICQ, por IRC, que posteriormente se convirtió en SEALC, etc. Entonces, yo conozco a Diego de hace más de 15 años. Incluso cuando yo estaba aprendiendo a explotar buffer overflows, aprendiendo código, aprendiendo código en C, etc. Habían muchos tutoriales que yo seguía del Internet, y no me funcionaban las prácticas. Entonces, un día encontré un artículo que escribió él, yo no lo conocía personalmente. Era stackofdext.txt, en español. Y yo dije, esta persona seguramente es mexicana, por el tipo de explicaciones del lenguaje. Seguí sus instrucciones y todo fue perfecto. Todo funcionó. Entonces, mi primer exploit de prueba funcionó gracias a un paper de Diego. Gracias, cabrón. Y años después de que nos conocíamos en IRC, finalmente nos conocimos en persona en una conferencia en G-Con 3 en la Ciudad de México en 2003 aproximadamente. O sea, hace 15 años. Una pregunta, ¿no hay otro micrófono? Bueno, en lo que lo consiguen. A ver, pruébalo. Sí, sí. Pues sí, tenemos muchísimo tiempo en la seguridad. Muchísimo, bueno, 15, de 15, 20 años más o menos. No profesionalmente. Siempre, a veces, estábamos en el underground, etc. Y ahora trabajamos para una empresa los dos. Somos parte de I-Oactive. Somos consultores de I-Oactive. Tú tienes siete años en la empresa. Tengo seis años. Seis años y yo, siete y cacho. Y hemos viajado mucho por el mundo. Nuestra empresa, somos consultores. Viajamos mucho por el mundo porque nuestra empresa tiene bases, tiene visiones por todas partes del mundo. Entonces, a veces nos toca ir y visitar clientes súper chonchos y revisar cosas de bajo nivel y ver cosas increíbles, ¿no? Y es muy interesante. Sí, entonces, en los últimos proyectos, los que hemos estado con Diego, hemos visto ciertos patrones que se repiten. Independientemente de la tecnología, hay patrones de programación que los programadores repiten una y otra vez. Que son patrones que son conocidos, son books conocidos, que seguramente se les van a hacer familiares, la mayoría de ellos. Sin embargo, los siguen repitiendo. Y por otro lado, hay muchas herramientas automatizadas que hoy en día nos facilitan la vida como revisores de código. Pero estas herramientas no tienen el expertise humano, no tienen el know-how que nosotros tenemos a través de la experiencia. Y es allí que con Diego, en el último proyecto, hace un mes y medio, estábamos en Guadalajara, en una compañía de microchips gigante, leyendo código de bajo nivel. Y nos dimos cuenta que esos patrones se repiten. Y son códigos interesantes, son books interesantes que las herramientas automatizadas nunca las encuentran. Entonces, decidimos hacer una recopilación de ello y compartirlas. Sí, son patrones que hemos visto a través de varios productos de bajo nivel, en códigos de cientos de millones de líneas, a veces, etc. Entonces, son cosas de bajo nivel que vemos en sistemas operativos, en cosas de ambientes pre-boot, por ejemplo, tú sabes, adentro de los chips, en cosas de medidas, cosas de bajo nivel. Generalmente sueles ver este tipo de cosas. Y lo que hicimos en esta plática es recopilamos ciertos patrones, como dicen otros que solemos ver en muchas compañías. No nada más se suele ver ese patrón que lo repiten programadores de todas partes del mundo, en muchas empresas. Entonces, dijimos, ¿por qué no hacemos una plática y mostramos ciertos de ellos? Claro, y la plática se llama Más allá del Grap String Copy porque String Copy hay ciertas funciones inseguras que ya son muy conocidas por los programadores que no deben usar. O si lo deben usar, lo deben hacerlo de forma segura. Sin embargo, la mayoría de revisores de código simplemente se va a esta lista de Low Hanging Fruits a buscar y simplemente reportan eso. ¿Sabes qué? Encontré un String Copy y demás, pero no van más allá y es lo que les vamos a mostrar hoy. Pero para llegar al detalle tenemos que entender primero qué es código gestionado y código nativo. Código gestionado es básicamente un código que corre dentro de una dentro de otra capa de abstracción que maneja la memoria, por ejemplo, que tiene manejo de excepciones, que limpia basura, etc. Por ejemplo, .net o Java. Y por otro lado, tenemos el código nativo. Sí, bueno, el código nativo saben qué es, ¿no? C, C, más, más, todo el ensamblador, etc. Todos los lenguajes en los que tienes que tú hacer el manejo de memoria, checar todo para saber cómo está tu puntero, liberar memoria, tú, este, en código gestionado a veces hay ciertas restricciones cuando se refiere a cambiar objetos con signo o sin signo, etc. ¿no? En código nativo lo tienes que hacer todo tú, básicamente. Así que si no estás familiarizado con cómo funciona el sistema operativo y la memoria y en qué tipo de memoria estás basando, si es de 2 bits, de 4 bits, cuáles son los tamaños de los tipos de datos, etc. Es muy fácil que cometas bugs, ¿no? Entonces, la gente que programa en código nativo en lugares, en altas compañías suelen ser gente muy inteligente, pues, y que saben lo que están haciendo, pero aún así, suelen cometer un montón de errores todo el tipo. Nuestro lenguaje favorito, sí, código nativo, es la memoria, es la biblia del lenguaje, de C, como muchos aquí sabrán, Se lo recomendamos muchísimo porque no aprenderse de los creadores de C, de mi fecha, y C es fácil, honestamente, C es fácil. Es fácil. Honestamente, es fácil si comprendes las estructuras, si comprendes los asteriscos, si comprendes los paréntesis, comprendes cosas como estas, comprendes, ah, ok, es un puntero, un array, bla, 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 de 10 elementos, y se va a llamar X. Inicialmente, se ve críptico, pero es relativamente fácil. Una vez que comprendes los elementos esenciales de manejo de memoria, de punteros, de arrays, etcétera, ya ves el código más claro, ya encuentras books más fácilmente. Ahora, ¿quiénes manejan C? ¿Quiénes usan C? ¿Quiénes programan C? Normalmente, siempre encuentro gente que me dice, no, yo no uso C, porque C, no sé, es muy difícil de aprender y casi nadie usa C. Todos quieren aprender JavaScript hoy en día, todos quieren aprender lenguajes de alto nivel, Python evidentemente es muy fácil de usar, es muy, muy, muy bueno para seguridad y para lo que sea, para estadísticas, para cosas científicas, pero C está debajo de todo eso. Por ejemplo, PHP está programado en C. Si hay un error en PHP, se refleja en C que es el lenguaje que está debajo de PHP y muchos lenguajes más. También con Perl, con Ruby, etcétera. Todos tienen, a veces encuentran problemas en las APIs, en las que la API de bajo nivel, que es código nativo, es código C, está, por ejemplo, overflows, ¿no? A través de código Python y cosas así. Exacto. Ahora, ¿quién es un infográfico muy básico? Que seguramente muchos de ustedes han visto. Millones de líneas de código por producto, Lays of Empires, un F-22 Raptor Fighter Jet, que es un de esos aviones de guerra, tiene millones de líneas de código. El LHC en Suiza, tiene como cuatro millones de líneas, drones militares, y productos que usamos todos los días. Por ejemplo, el US Army Future Combat System, o el sistema operativo OSX, son casi 70 millones de líneas de código, y créanme, no está en PHP, no está en Python, está en código nativo, está en C, entonces, la superficie de ataque es gigantesca. Y por más revisiones de código que vayan, simplemente, por la magnitud del código que es, pueden ir por varias revisiones de código por mucha gente, y aún así a la gente se les escapa muchas cosas, siempre, simplemente por la cantidad de código que es. En el último proyecto en el que estuvimos con Diego hace un mes, eran, ¿qué güey? Como, como 12 millones de líneas de código, y nos habían dicho el equipo interno, ya le dio mil revisadas en diferentes lugares del mundo, sin embargo, es, siempre es recomendable hacer revisiones fuera de la caja, contratar externos que no conocen el producto, y revisar el código con un enfoque diferente, con un approach distinto, entonces, aún así, encontramos cientos de bugs que los programadores decían, conozco este producto, conozco esta parte de código, pero no sabía que existía este problema, y les demostramos cómo es, si es un problema de seguridad, que les vamos a mostrar a continuación. Ok, en esta gráfica simplemente pueden ver el costo de arreglar bugs, de acuerdo a qué etapa lo arreglas, ¿no? Y obviamente, si tú arreglas tus bugs en UAT o en Release, el costo es mucho más alto, lo que es hablar justo cuando el código se está programando, ¿no? en la etapa de la code ahí. Si no, el costo es mucho más alto, ya hay muchas más consecuencias, etc. Exacto, en resumen, es mejor encontrar fallos a nivel código antes de que salga el producto a después de. Ahora, ¿cómo revisas código? Hay dos enfoques, el automático y el manual. El automático, te haces, te instala herramientas en tu computadora, le pasas el pad, la carpeta donde están los millones de millones de código, y dejas que el programa haga lo suyo, no tiene una base de datos de conocimiento, de reconocimiento de patrones, de buffers, etc. Y te manda un reporte al final de, aquí hay un problema de aritmético, acá hay un buffer overflow, etc. Sin embargo, su base de datos de conocimiento de la mayoría de las herramientas es como limitado. El expertise humano no entra en juego más que next, 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 finalizar. Por otro lado, es muy difícil en esta forma también hacer que hay tools que te dan análisis estático de código, que te busquen códigos sofisticados. si tú te pones a programar en estas herramientas y te das cuenta de lo que tienes que hacer para poder detectar cosas con, no sé, 90% de exactitud, es muy difícil, tienes que trasear demasiadas variables saber el estado de la máquina, etc. ¿no? Es, no es fácil hacer herramientas de código estático y no es, muchas empresas lo usan y aunque a veces sacan los low-hanging fruits, sacan las cosas simples, no sacan la mayoría de las cosas. La mayoría de los patches que ustedes ven de Microsoft, de OSX, etc., no fueron encontrados por herramientas automáticas, ¿no? es mayormente análisis manual, es el expertise que aprendiste años atrás, es, hey, sabes que este patrón me huele a que es un loop y posiblemente hay un off-by-one ahí que corrompe una partita de la memoria. Entonces, el manual es lo interesante es lo que hacemos básicamente con Diego en ciertos proyectos. Y bueno, ¿cómo medimos la calidad del código? Cuando tú lees el código de otra persona, de una empresa, se mide a través de los whatafax por minuto. En el último proyecto con Diego estábamos con otro compañero belga y en serio, todo el tiempo, todo el día es como que what the fuck, Es real, es decir, what the fuck, who coded this shit? Oh my God, this is so stupid, man. Tú podrías medir la calidad del código a través de los whatafax que escuchas en el aire, en una consulta, en una auditoría, básicamente. Entonces, estos somos nosotros y seguramente muchos de ustedes también en proyectos de revisión de código. Ahora bien, ¿qué es lo que les vamos a compartir hoy en el núcleo de la presentación? Los books que hemos encontrado. Este es uno de los más interesantes que hemos encontrado y nos gusta mucho. Sí, digo, tenemos tantas clases de books que nos subimos bien con cómo compilar todos en la presentación, así que simplemente estamos hablando de ciertos que nos hacen chistosos, interesantes y que se hemos encontrado en todos lados, ¿no? Por ejemplo, esto. Si tú vas al al estándar C99 y tú vas a la especificación y te pones a leerla bien y te vas, por ejemplo, a la cláusula que está en el cuadrito, puedes ver si la lees bien. Lo que está diciendo es que si si la máquina abstracta detecta que la expresión que está siendo evaluada no va a ser usada más en la función, el compilador puede optimizar la función diciendo, ok, esta variable está siendo manipulada pero nunca la van a usar y se va a morir. Por lo tanto, yo puedo eliminar el código que la está usando. Por ejemplo, no sé, imagínense una función del stack que la función del stack acaba con que tiene una variable del stack que es int x y al final antes de hacer return digo x es igual a 5 y return y el compilador va a optimizar x es igual a 5 y lo va a quitar del código una vez compilados no va a entrar en el código compilado ¿por qué? Por optimizaciones y tiene sentido, ¿no? Y eso está en el C99 y en el C11 Exactamente y por ejemplo este es uno de los últimos white papers de 2017 de la Universidad de San Diego estos investigadores hicieron este white paper que es muy bueno es ¿cómo esto se llama Death Store Optimization ¿cómo aún hoy en día son malos para la seguridad? ¿cómo aún es un problema y solamente los programadores sofisticados conocen este problema este es un problema de hace 20, 30 años los Death Stores pero sin embargo hoy en día los compiladores de C, G, C, C, etc siguen haciendo Death Stores Optimization en otras palabras el programador limpia los buffers de memoria programáticamente él escribe el código para llenar esos buffers con passwords con llaves secretas etc para que no estén en memoria RAM los limpia él a nivel programático con funciones y ahí está su producto según él según su equipo de trabajo va seguro el problema es cuando llega el Release Management cuando compilan esa parte el código está bien está seguro pero el compilador hace lo que explicó Diego dice oye ya nunca me va a servir este buffer en adelante entonces no tiene sentido que lo limpie lo que el compilador no sabe es que ese buffer está lleno de datos privados de datos criptográficos de passwords etc y ese es el problema que cuando el código ya está compilado no están liberando de memoria esa información secreta y aquí está el ejemplo básico sí primero enfóquense en el ejemplo de arriba en el código que están viendo y si lo pueden ver bien allá arriba se ve mejor tal vez no sé ven el código es muy simple que ven mal en el código nada todo está bien en el código tenemos básicamente un buffer de 16 bytes que se llama Secret copiamos a Secret el primer argumento del programa el string copy está mal pero bueno fuera de eso esto es básico el string copy está mal pero eso es como lo que queremos mostrar es esto el memset olvídense el string copy no es lo que estamos mostrando estamos mostrando justamente como pueden ver en GDB una vez que tú compilas este código aquí me imagino que están familiarizados con Clang y GCC y etcétera y los flags que hay de optimización ¿no? más o cero más o uno más etcétera acá en este primer ejemplo este código una vez que ya no va a servir Secret lo limpio de la memoria Ram le pongo Memset Secret llena lo de ceros y el tamaño para que el buffer se vacíe que la información privada no está allí y aquí lo compilamos Dead Store pero esta es una compilación básica sin optimización lo compilamos lo corremos y al desensamblarlo aquí vemos que ahí está el Memset el Memset si está puesto como no se está optimizando este código si se está limpiando la memoria aquí corremos el programa le paso el buffer a ver acá está acá lo corremos y este es el buffer secreto y este es el buffer secreto el primer argumento esto se copia el buffer después ponemos un breakpoint antes del Memset y finalmente mostramos lo que hay en ese punterio de memoria y ya no hay nada está lleno de ceros eso es lo que el programador espera el programador entrega su código como está pero que pasa si este código es compilado con optimización como en este caso entonces entra la regla entra la regla de Dead Stores el compilador dice esta variable en el stack nunca se usa otra vez porque yo debería llamar Memset simplemente voy a hacer lo más eficiente del programa y no voy a hacer Memset entonces el Memset se nulifica y acá lo corremos el programador piensa que esto ya no va a estar en memoria dejamos un breakpoint y mostramos esta dirección de memoria la misma y sigue estando el secreto entonces el programador no sabe y está dejando cosas en la memoria RAM y eso da chance a ataques de Cold Boot por ejemplo de extraer la memoria o de un par proceso si hay información secreta ahí hay mil problemas con este tipo de cosas obviamente es un information leak está leakando memoria que se está tal vez liberando y otro programa lo puede rehusar o puede haber Cold Boot Attacks por ejemplo en Windows si tú tienes hashes en el sistema operativo tú podrías simplemente si tienes acceso a la máquina física la apagas de jalón haces un power off boteas en un USB y dompeas la memoria y el secreto va a estar ahí entonces puede haber hashes puede haber passwords puede haber mil cosas es así entonces es muy importante para todos los códigos que sean muy sensibles cada que usen una llave un password algo sensible siempre tienen que limpiar la memoria para que no se quede residente pues y ahora como limpias la memoria o como le haces como fuerzas al programa al compilador para que no te borres los memes por ejemplo esta es una de las opciones más básicas en GCC al menos es usas un atributo de ensamblador hace un volatile aquí básicamente le dices que la variable S va a estar en memoria y que no tiene que limpiarse es como una forma de decirle al compilador sabes que esto no me lo optimices y aquí tenemos el ejemplo tenemos la función FU sin la solución y la función VAR con la solución compilamos y vemos en código ensamblador que es el punto S sin optimizar en las dos funciones está el memes que está bien con optimización menos o cero dos solamente está en una función en esta en esta el compilador la borró y para los que no saben por cierto si en el en el flag de compilación como se imaginarán mientras más alto el número de más o es el nivel de optimización sube a través del compilador optimiza más lo que quieren es eficiencia y velocidad en el código claro hay ciertas funciones que te toma cuarenta instrucciones en el ensamblador y con o menos uno te la deja en treinta y con menos o tres te la deja en quince optimiza más es una forma más inteligente de hacer el código pequeño entonces si tienes un sistema medido tienes un chip que tiene acceso a muy poca memoria a bajo recursos de CPU etcétera que quieres obviamente a la hora de hacer build de producción quieres que sea lo más optimizado posible que cobre lo más eficiente y que remueva lo que no es necesario pero eso trae consecuencias de seguridad como pueden ver ahora pero este es otro tipo de vulnerabilidad que hemos visto que son famosas son conocidas sin embargo las seguimos viendo todo el tiempo integer overflows y integer wraparounds veamos este código ponga atención es c básico tenemos una variable short que es de 16 bits lo máximo que cabe en una variable de 16 bits son 65.535 de 0 a ese valor como es sin signo un signet o sea va de 0 a ese valor 65.535 tenemos un buffer de allí en esta variable ese que es el size le ponemos el número de caracteres del primer argumento si tú le pasas a a a el size es 4 son 4 bytes la longitud de ese buffer y aquí hacemos el chequeo de seguridad para evitar buffer overflows acá le decimos si el string recibido es mayor o igual a 32 bytes porque es el tamaño del buffer donde lo vamos a copiar no copias nada y el sistema el programa se sale y si es menor te imprime el valor copia del argumento uno al buffer de 32 bytes el número de 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 caracteres le ponemos el null character de todo string y finalmente imprimimos el mensaje está perfecto el código no está perfecto tienes una validación de datos de número máximo sin embargo puedes hacer un integer overflow aquí les vamos a mostrar con una demostración en vivo obviamente ustedes o varios de ustedes deben estar familiarizados con los integradores y saben que son etcétera pero saben lo que llevan a veces o saben la cantidad de CVEs o de remote code execution exploits que hay causados por cosas así son millones porque porque tú puedes poner un integrador overflow que te lleva a un HIP overflow o te lleva a un stack overflow porque tú puedes manipular el flow de ejecución del programa y muchísimos de los exploits de los warnings de los virus que corren hoy en día más o menos en sistemas operativos y cosas de bajo nivel suelen ser causados primeramente por un integrador overflow que deja al atacante manipular la ejecución del programa mismo entonces volviendo al ejemplo anterior acá tenemos el string ya compilé ABCD 4 bytes el buffer es de 32 hasta aquí me está copiando 31 bytes no hay problema y en cuanto le paso más ya no copia el programa se sale está perfecto ¿no? pero que pasa si le pasamos 65.535 caracteres que es el tamaño de un short que es de 16 bits ¿no? que es lo máximo que le cabe en un sign short entonces ¿qué pasa cuando tienes un sign short y no le caben 16 bits? ¿qué pasa si yo agarro el valor máximo y le hago más uno ¿qué le pasa al short? y es lo que vamos a ver enseguida aquí tenemos 65.535 funciona no copia le pasamos una a más y ese se volvió a cero como es un máximo permitido en ese tipo de datos es un integer wraparound se regresa a cero es como un loop y es matemática básica es el registro de procesador y aquí ya le estamos pasando más 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 bytes y si le pasamos 70.000 otra vez entonces está interesante cómo cómo funciona todo todo esto si se entendió el ejemplo que es un integer wraparound básicamente tú llegas a un punto aquí en el que tienes el short y el short está checando si ese es mayor o igual a 22 pero llega un punto en el que ese es el trunca lo que pasa generalmente en los modelos de sistemas operativos modernos es que hay wraparounds si tienes un sign lo que pasa si tienes el máximo y tú le agregas uno se vuelve cero y se resetea básicamente entonces se lo pasan totalmente claro y eso es como es un sign sin sign sin sign no qué pasa con los senderos con sign cuando tú declaras un entero con sign no tienes ese mismo rango de valores pero en un punto medio números negativos y números positivos por ejemplo un integer agregamos un integer l al l le ponemos el número máximo de números positivos imprimimos el valor de este 7ff en decimal y en hexadecimal y abajo ponemos esta misma variable más uno un solo un solo número y aquí vemos el resultado con signo es esto y si tú le sumas uno a esto más uno se vuelve negativo y esto tiene resultados catastróficos para los que no sepan cuando se trata de números negativos me imagino que la mayoría está familiarizado con lo que es signo y sin signo para los que no están familiarizados básicamente el mostrador de tu objeto si es uno o cero quiere decir le dicta al programa si puede tener números negativos o no si es un signo siempre es positivo el número por eso si tú le sumas más uno se trunca a cero porque siempre va a ser positivo el número cuando tienes un número con signo no se puede meter la mitad de datos que le caben de acuerdo al tamaño que sea si tienes un short que son dos bytes realmente no más le vas a poder meter un byte antes de que sea negativo claro básicamente convierte en cualquier número a binario uno 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 el último bit que es el que dice Diego el MSB cuando es con signo ese bit del final es el que dice si es positivo o es negativo por eso puedes meter la mitad de valores al final son números en micropostadores y registros ese es un ejemplo ahora este pues si es un ejemplo mira ok esto es cambiando el tema un poquito está relacionado pero no si usted se pone online hay noticias de miles de cosas así es un ejemplo muy básico básicamente tienes un US Navy Warship que como pueden ver en la caja roja cual fue el error hubo un problemón en el barco y resulta que todo fue causado por un cero porque porque había alguien de alguna forma entró el número cero en una base de datos y ese número cero lo estaban agarrando y lo usaban en aritmética para dividir contra ese número entonces están dividiendo entre cero ¿no? ¿qué pasa? obviamente usan matemáticas y en programación si tú dividís entre cero crashear el programa manda una señal o una excepción etcétera ¿no? y eso puede generar problemas catastróficos como este tipo de ejemplos si en este caso hubo una división por cero y ese problema desencadenó más problemas que dejó el barco de guerra allí varado ya no funcionó nada se fue como dice aquí se fue por toda la red de Robert Spread through network y eso fue lo que pasó ahora veamos qué pasó con esta nave espacial que es el Arian 5 eso fue en el 96 es en la ESA European Space Agency ese es el error de precisión que están perdiendo precisión en el 40 point number ahí va el cohete todo eso obviamente toda esa trayectoria todo se ha calculado con ley neutrinana etcétera y todo funciona a través de ese si tienes un bug ahí qué pasa debes por todo el lugar esparcido este cohete de cientos de millones de dólares crashado por un solo qué fue lo que pasó pasó un truncation problem que es un bug de 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 truncation bug básicamente en el 96 en el simulador de software de esta de este cohete tenían variables de 64 bits y en el cohete real el que estalló tenía variables de 16 bits no puedes poner 64 bits en 16 bits porque haces un casting pierdes datos y los cálculos ya no son cálculos ya son puros errores no estás haciendo integer overflows y integer wraparounds y cosas aleatorias entonces como son diferentes tamaños desencadenó una serie de errores afectaron todas las computadoras y el hardware hasta que finalmente se perdieron 370 millones de dólares por un bug de software ahora este es una es un ejemplo básico es un ejemplo básico de lo mismo que acabas que del problema que está pasando en la nave no es lo mismito tenemos una variable integer de 32 bits un short de 16 bits a la integer la ponemos en hexadecimal deadbif y le asignamos esta misma variable a la variable pequeñita la de la mitad short el compilador no te manda ningún warning te manda un warning pero si lo compilas funciona funciona si es lo que quieres tú hacer eso lo haces a nivel código y funciona y simplemente lo estamos escribiendo lo mandamos a la pantalla y aquí lo limpeamos con xdump básicamente como esto no cabe en la variable de 16 bits solamente cabe la mitad y es lo que se imprime aquí abajo si llegaran los listings y los copian directamente y se trunca si pueden ver que es un valor es un short pues y perdió precisión no es el mismo número claro y eso fue lo que pasó en ese en el Arian 5 estalló en pedazos por un truncation problem ahora otro otro fallo catastrófico que me ha gustado mucho es este que es en el en el misil Patriot básicamente es un sistema antemisiles seguramente lo vieron en las noticias este error catastrófico hace mucho tiempo la culpa la culpa fue un software glitch un glitch de software que pasó entendamos primero el misil que pasa con este misil recientemente Israel tiene este tipo de sistemas antimisiles y un sistema antimisiles que hace no es magia un sistema antimisiles es necesitas sensar el misil necesita calcular la velocidad hacer cálculos matemáticos y lanzar los 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 pedacitos de 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 algo que hacen estallar el misil en el aire antes de que llegue a su target final ese es el único propósito pero por saber exactamente a qué distancia a qué altitud y a qué velocidad lanzar los beacons tiene que hacer cálculos tiene que reconocer primero el misil hacer cálculos matemáticos en tiempo real y actuar en segundos que pasó esto es lo que les acabo de explicar encuentra el misil la trayectoria hace cálculos y esto en café es el rango de explosión de los beacons tiene que lanzar esta cosa en este rango para que toque el misil y el misil estalle en el aire lo que se dieron cuenta fue que los registros eran de 24 bits y la conversión del tiempo que en esta variable era donde se ponía en milisegundos el tiempo estaba haciendo el cálculo de un entero a un número real y estaban perdiendo precisión en vez de 32 bits estaban haciendo 24 y se perdía precisión ahora el problema como tal es que en sus sistemas de simulación recién encendidos funcionaba perfectamente todas las pruebas todos los test funcionaban bien sin embargo después de la casualidad fatal se dieron cuenta que después de cierto tiempo encendido este sistema iba perdiendo precisión por cada hora que el sistema estaba encendido y estaba perdiendo precisión un numerito va perdiendo cierta precisión y que pasó que en un ataque real que fue lo que ocurrió el sistema tenía 8 horas encendido y esas 8 horas encendido en esta tabla vemos la pérdida de precisión este es el número de segundos el tiempo y vean la pérdida de precisión es casi nula punto 3 conforme pasa el tiempo las horas encendidas se pierde la precisión pero al hacer cálculos matemáticos con este pequeñito número el cambio en metros son 687 metros es más de medio kilómetro que es mucho en distancia ¿qué pasó? detectaron el misil lo encontró lo siguió hizo cálculos sin embargo en el cálculo final para lanzar el beacon sus cálculos eran aquí y el misil pasó desapercibido y mató a 28 personas 28 militares una base militar por un fallo por un bug de precisión eso es una eso es una buena observación cuando alguien les diga que un denial of service no es muy importante es un denial of service básicamente estás perdiendo precisión en un número y eso causa un problema catastrófico en términos reales exactamente ahora moviendo un poquito de temas vamos a hablar un poquito de information leaks sí, ok cambiando el tema un poquito information leaks seguro muchos aquí están familiarizados con lo que es information leaks ya estamos hablando un poquito de eso se pueden liquear secretos etcétera pero no nomás se usa para liquear secretos muchas veces cuando quieres cuando ya tienes un overflow o algún bug que ya puedes explotar en sistemas modernos los sistemas modernos intentan defenderse de overflows si tienes un overflow sencillito un string copy o un buffer fixiado de ARC-B1 en un sistema moderno en GCC con lo que sea CL.exe bla, bla, bla hay varias mitigaciones de por medio hoy en día no? tienes TACANERY tienes DEP bla, bla este y que y tienes otra cosa que tienes es ISLR que es este Address Space Layout Randomization que hacen agarran el layout de la memoria y la hacen la randomizan por lo tanto aunque yo explote algo yo no puedo decir ah la función system está ahí y yo puedo irme ahí y agarrar la función system del puntero y saltar ahí o mi shellcode está aquí y yo salto mi shellcode y listo no? ISLR ¿en qué ayuda? en eso ayuda a randomizar el espacio para que aunque sea atacante tú no puedes decirle ok yo quiero saltar a tal dirección de memoria porque yo sé que mi código malicioso está ahí y eso me va a hacer que yo tome control de la computadora porque tú no sabes dónde está todo random en la memoria entonces ¿qué pasa con los information leaks? cuando tú tienes un information leak tú estás leak muchas veces punteros de memoria y esos punteros lo que la gente hace es los usa para pivotear los usa como referencia para saber en qué parte de la memoria están ¿no? entonces si tú tienes un puntero imagínate tienes un puntero tienes un information leak que te leak 4 bytes u 8 bytes del kernel y tú tienes un puntero del kernel tú puedes decir ah ok yo sé que ese puntero que está leakando está a 16k de un puntero que llama shell exec o a system y la gente usa eso para saber en qué parte de la memoria están y así va y pasean lo que les decía que es ASLR toda esa randomización se pierde porque tú sabes dónde estás eso es un information leak en ese sentido ¿no? y ahora hablando de structure padding ok esto simplemente es un copy paste es un screenshot de wikipedia ¿no? y les estoy enseñando ¿qué pasa con las estructuras de datos? ¿utienes un struct en C o en C++? como esto alguien me puede decir asumiendo que están en 64 bits en LP64 en un modelo de datos en LP64 ¿cuál es el size of the struct fubar? ¿cuántos bytes crees que creen que mira esto? ¿cuánto mira esta estructura? alguien es un puntero es un byte un char y otro el mismo tamaño de este estás asumiendo otra vez en el de 4 bits por lo tanto P el size of the P es 8 o no 8 bytes entonces es de 4 bits lo tienes char tag que es un byte y lo tienes un long x y como es el LP64 va a hacer 8 bytes otra vez entonces lo que la gente piensa aquí es que tú dices ok si yo nomás sumo el size of de cada miembro de la estructura tengo 8 más 8 más 1 17 bytes ¿no? mide la estructura pero ya no ¿por qué? porque los compiladores optimizan eso porque es mucho más fácil matemáticamente para ellos calcular cosas si la estructura está alineada a ciertos de acuerdo a la arquitectura hasta 32 bits hasta 4 bits etcétera y ¿cuál es el size of de su cubano ahí? 24 bytes ¿cómo es 24 bytes? ¿cómo puede como pueden caber 24 bytes en esa estructura? ¿dónde están los siete bytes restantes ¿no? ok aquí pueden ver claramente es la misma estructura de la que estaba hablando comentada con dónde están los bytes dentro de la estructura ahora aquí seguimos asumiendo 64 bits ¿no? entonces tienes 8 bytes para el puntero tienes un byte para el char y luego ok aquí me faltó el comentario del longa aquí son 8 bytes y si tú sumas esto 8 más 8 más 8 es 24 ahora ¿por qué hay un par aquí? como ya les dije ¿no? los compiladores optimizan el struct dicen no yo no quiero un struct que esté desalineado porque eso rompe todo rompe precisión optimizaciones lo habla entonces los compiladores siempre que ven una estructura que no está alineada a ciertos parámetros de acuerdo al modelo de la computadora agregan bytes intermedios de acuerdo a cómo está diseñada la estructura pero si tú es una estructura así siempre va a estar alineada a 4 u 8 bytes ¿no? de acuerdo a los 32 64 bits ahora ¿qué pasa aquí? es un ejemplo real tú tienes igual es un poquito es un poquito de código pero es fácil de seguir tienes main main llama test test tiene declara una ABC que es del tipo fullbar que es este aquí y llama getInfo y obtiene el valor el valor de getInfo y getInfo simplemente retorna el valor de una variable temporal en el stack y los valores y luego lo que está haciendo en el test hace un write a ese triad de toda la estructura agarra el objeto y lo escribe todo de acuerdo a size of struct bar entonces va a escribir los 24 bytes en memoria y tú y ustedes aquí al lado pueden ver qué pasa yo tengo mi estructura tienes p tag x p vale como es 8 bytes tú lo puedes definir como 8 bytes aquí son 8 bytes luego tiene stack que es un char que es un bytes que son 42 y luego tiene x que también es un long que es de 8 bytes otra vez tiene 8 bytes aquí puede ver dead beef dead beef aquí 41 41 41 41 42 ahora una vez que yo corro ese código que lo pueden ver aquí yo le hago gcc a este código lo ejecuto con un examen y el momento como se me hace en el right de toda la estructura en el examen pueden ver todo el layout de la estructura ¿no? ¿qué pasa? pueden ver el 41 41 que está aquí el 42 del tag y de repente hay algo raro ahí ¿qué es eso? es lo que les hablaba es el padding es el alineamiento ¿no? ese alineamiento es muy importante a veces ¿por qué? porque como ustedes pueden ver aquí yo aquí estoy haciendo estoy imprimiendo la dirección de TMP nomás por para demostración y si ustedes comparen esta dirección obviamente está en Little Indian entonces tienen que ver al revés pero comparen esta dirección aquí con el valor de aquí 7F FE 0 25 36 muy cerca de donde está la variable en el stack no entonces ¿qué pasa con eso? hay muchas veces que la gente se lo olvida o que se lo olvida alinear su estructura bien como por ejemplo esto es un ejemplo hay un montón de ejemplos yo les podría mencionar cientos pero es muy común que los promedores no se fijan bien que su estructura está alineada de acuerdo al modelo de la máquina y no las en el set piensan que simplemente definiendo inicializando todos los parámetros de los miembros de la estructura todo va a estar bien si yo pusiera pointer equals null esto es igual a cero esto es igual a cero y luego lo imprimo esperan que todo sea cero pero no simplemente hay siete bytes que no están tomando en cuenta y esos siete bytes son muy importantes a veces porque otra vez al tema de ASLR cuando tienes un information leak tú puedes desiliquiar memoria del stack hasta el que memoria es el kernel hasta el secretos que están en el stack que no debería estar viendo como llaves criptográficas etcétera y así pasa esto tienen aquí un ejemplo real y hay varios cbs y hay varias monedas muy chonchonas esto te lleva te puede llevar un remoto de execution ya tienes un overflow por ahí y tú usas esto y encadena los dos books y te lleva a remoto con el code execution cuando antes no podías explotarlo si por ejemplo este cuando ustedes escuchan ya salió un nuevo jailbreak o el nuevo android ya hay nuevo modelo para rotearlo o que hay nuevo exploit de esto no es magia no es alguien que dijo hay un solo código para tomar control de esto no si ustedes van a internet y buscan técnicamente como es un jailbreak de ios recientes van a ver que es una cadena de books y uno de los pivotes principales de esa cadena de books son information leaks porque como dijo las direcciones de memoria del kernel están randomizadas necesitas un solo leak de una de esas memorias para saber que hacer cálculos matemáticos que te ayuden a ver a dónde saltar y ejecutar y ahí es donde entran en juego estos books si imagínense que ya tienen corrupción de memoria y pueden controlar AIP imagínense y pueden controlar el instruction pointer ya pueden apuntarlo donde ustedes quieran pero si hay ASLR por medio si todo está randomizado en la memoria ¿cómo saben a dónde van a saltar? no sabes no sabes entonces por eso entran los information leaks y por eso son tan importantes y hoy en día son antes eran triviales antes era information leak era bueno ok si le quedas llaves o passwords que se yo importante no si no si le quedas punteros es como meh porque no existía ASLR ASLR es una mitigación en contra de overflows etcétera no ahora que hoy en día casi todos los exploits utilizan lo que hacen es encadenan books encuentran overflows aquí y luego encuentran un information leak acá y lo encadenan los dos y eso pasa eso pasa mucho como decía Alejandro con el iPhone los iPhone son fácil 6 o 7 books en cada dos si mínimo y siempre va un information leak por ejemplo el ejemplo anterior de Diego del padding de estructuras tú como programador lo haces inocentemente no ves no piensas que hay códigos sin inicialidad hay datos y en el proyecto anterior con Diego hace un mes estuvimos como una hora en el escritorio de Diego y yo hasta le dije güey estás mal ya deja ese book no es un book no es un book y él seguía de insistente no pero es que algo raro está pasando estaba copiando ese book de nuestro cliente ese código lo compilaba y había datos de más ahí y hacíamos cálculos estuvimos una hora en el escritorio de Diego y al final yo me di por vencido y dije güey no es un bulla güey sigue con otra cosa y 15 minutos después me dijo güey encontré por qué es por padding uno nunca lo ve tú ves el código y está claro cuentas 17 bytes pero 17 bytes no está alineado y hay unos bytes más de padding que te están liqueando información y mientras tú liques uno o dos bytes lo que la gente hace es simplemente lo agarra y lo itera este las iteraciones del link de un byte dos bytes al punto en el que si tú tienes cien iteraciones tú puedes romper gran parte del espacio de memoria no entonces puedes liquear no sé 10 pointers del carnet que se yo bueno como tenemos 10 minutos más nos vamos a ir rapidísimo en las siguientes slides este es otro ejemplo de information leaks el anterior fue por padding esto es similar sin datos sin inicializar esto es un bug en el kernel de FreeBSD cualquier sistema operativo tenemos kernel land que es el sistema privilegiado el anillo privilegiado y user land entonces siempre hay límites ahí los exploits de root los exploits de ganar privilegiados el sistema en windows es por eso esa barrera te permite te permite obtener información un ejemplo tenemos una llamada y yo creo que es una forma de hablar con el kernel es como la puerta como la ventana de user land tú le mandas una llamada y yo creo que a tu linux a tu FreeBSD en windows se llaman en windows también también en windows tú le mandas tu estructura esto es user land tú como un usuario no privilegiado creas tu estructura se lo pasas al kernel el kernel te llena esa estructura con información privilegiada y te lo devuelve en user land sin embargo el bug aquí del kernel es esto creas su estructura en kernel land pero no la está inicializando con ceros no la está limpiando esta es una es una variable en el buffer en el stack aquí hace copy out de kernel land a user land ¿qué pasa? esta es la estructura se dan cuenta tiene muchos miembros la estructura chars integers etcétera y este es un programa en user land en user land el usuario normal está creando la misma estructura llama al kernel con un yocotl y finalmente imprime el tamaño de lo que el kernel del sistema operativo le regresó y acá está estos son los datos los datos que el sistema operativo regresó el kernel sin embargo hay punteros líquidos ahí en la memoria del usuario por ejemplo este este puntero FFFF son direcciones del kernel es exactamente lo mismo por no limpiar la variable ¿cuál es la forma de resolver esto? los sistemas los programadores del kernel cuando crean la estructura deben hacer un mem set cero limpiar la memoria limpiar la memoria limpiar la todo no necesites cada miembro simplemente agarrar el bloque de la estructura y en el mem set directamente y en el toro cero es la forma de fixear algo así es lo mismo con mi ejemplo pasado por ejemplo ahora hablando de mem sets no sé si están familiarizados con lo que es ondefine behavior ondefine behavior básicamente en ciertas descripciones de lenguajes quiere decir que el standard le deja al compilador que ellos hagan lo que quieran yo no te defino que tú si tú le pasas tal parámetro o tal cosa yo te dejo que tú tienes campo libre para decir lo que va a pasar ¿y qué pasa a veces? ¿qué pasa si yo hago malok yo hago malok del hip en linux o windows o freebz o ese que lo que sea de cero le paso cero a malok suena como que debería fallar ¿no? pero en realidad lo que dice el standard ajá como aquí lo que dice el standard es que es ondefine behavior entonces la mayoría de los sistemas operativos modernos más usados cuando tú haces un malok cero es el manpage de cvp reference pero es ese este tú puedes ver manpage por cierto es muy curioso cada que lees el manpage mientras más lo lees más te vas dando cuenta de ah ok esto está horrible o sea ¿y qué pasa aquí? tú puedes ver un malok y si tú lees el cuadro en malok si te dice if the size is zero the behavior is implementation defined que es similar a ondefine behavior más o menos lo mismo y lo que dice es todo está todo se deja en la implementación si el keep a lo que era de linux o de windows etc agarra un cero y quiere regresar null regresa null si quiere regresar un puntero alineado a lo mínimo regresa a lo mínimo ¿no? y eso muchas veces no saben de ese tipo de comportamientos ¿y qué pasa? aquí pueden verlo por ejemplo ¿no? también el código eso aquí son puros defines para ver el tamaño del malok del bloque mismo no el que le pasamos de cero simplemente está agarrando el puntero y te dice cuánto vale aquí pueden ver en el output en darwin y en linux en los 4 bits que si yo le paso malok cero estos son los bytes alocados ¿no? eso es un poco extraño pero así funcionan los sistemas modernos hoy en día los alocadores generalmente toman cero y de hecho te asignan memoria ¿no? y ok y suena muy aburrido esto etc aquí te lleva esto esto te lleva a remote code execution te lleva heap overflows stack overflows etc como por ejemplo este este es un CBE hace como de miles que hay donde tú puedes ver aquí simplemente agarran el body size creo que esto viene de un HTTP request y agarran el body size que viene de creo que el body size lo copiaron de content length del HTTP header directamente entonces tú le pasas el valor máximo de int max o de int max y como le suena más uno se trunca a cero y hace un malok cero y luego aquí hace un mem copy con left están copiando en chunks en pedazos entonces left podría ser 1024 2048 o algo así y que pasa body como les enseñé en el ejemplo anterior tiene 24 bytes 16 bytes de acuerdo a la implementación y tú le estás copiando 5000 bytes que se yo ¿no? overflow directamente listo si es otro ejemplo hay muchísimos ejemplos la verdad este así que no no sé si vale la pena explicarlo todos es muy sencillo esto o sea esto si el concepto está claro de 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 un de ahora vamos a pasar a optimizaciones volatiles ¿se acuerdan del mem set? que el compilador lo eliminaba y no hacía mem set hay algo parecido con variables en ese tipo, volatil. Cuando estás, sobre todo, programando sistemas embebidos, hay veces que mapeas a nivel software con un registro de hardware. Y a nivel código, por ejemplo, puedes tener un puntero como esto. Este puntero va a apuntar a esta dirección de memoria, que es tu hardware conectado a tu computadora, al procesador, por ejemplo. Un hardware, qué sé yo, algún sensor, no sé. Pero este sensor puede cambiar. Imagínate un sensor de temperatura. O hay mucho calor, o hay mucho frío, y simplemente se activa un bit o no. Se deja en cero o en uno. Ese bit puede cambiar. Ese registro puede cambiar. Y aquí te pones a esperar a que este puntero, mientras sea cero, no hagas nada. Y en cuanto se ponga en uno u otro valor, que es que el sensor hizo algo, recibió algo, ya entras al ciclo, al while. En cuanto tú compilas esto, con optimización, en código ensamblador, simplemente va a copiar la dirección de memoria al puntero, y va a haber un loop infinito. Porque el compilador va a pensar, ok, ya tengo esta variable, ya fui a la dirección de memoria, saqué la información, de ese registro de memoria, y como el compilador asume que eso ya no va a cambiar, entonces lo optimiza, y te dejan un ciclo infinito, y tu programa no va a hacer nada, se va a quedar ahí colgado. Ahora, tienes que registrar, veanse cómo registran acá la variable, como un signetint y un puntero. La forma correcta de hacerlo, es con un signetint volatil. Le estás diciendo, oye, compilador, esta variable es volátil, puede cambiar en cualquier momento. Entonces, tú estás obligando al compilador, para que vaya, a este puntero, todo el tiempo en el loop, vete a este puntero de memoria, obtén la información, y de nuevo, chécalo. Entonces, con esta forma, forzas a que el, a que el compilador vaya, y obtenga la información. Este es un bug interesante, es otro tipo de bugs, o operadores lógicos, usados erróneamente. Hay muchas veces, que cuando llevas horas, programando ocho horas, diez horas, comienzas a confundirte, con or, and, etc. O los not, hay veces que estás programando, y estás pensando de que, if not file, and, comienzas a un poquito, a crashear con la lógica de operadores. Y este es un ejemplo convencional, ¿qué estás haciendo aquí? Si el puntero es null, y, el miembro del puntero, fu, es diferente de delete, de uno, tres, tres, siete, haces algo, pero esto está mal, esto es un null pointer, y reference, ¿por qué? Porque como es un, tipo and, necesita, el if, evaluar, ambos elementos, necesita evaluar, el lado a, y el lado b, también, las dos cosas. ¿Qué pasa? Generalmente, el if, una expresión if, lo que evaluas, el principio evalúa, la primera expresión, y si es falsa, sale del if, depende de si es and, or, or. Si tienes un and, y si es null, y luego vas al and, este va a tratar de ser un puntero, de null, y obviamente es un null, de reference, ¿no? Claro, como dijo Diego, inicialmente se hace, esta evaluación, si el puntero es null, digamos que es el caso, esto significa, null igual a null, uno, entonces tiene que evaluar, esta expresión también, pero cuando tú intentas, ingresar, a este miembro, de la dirección de memoria cero, que es null, ahí hay un null pointer reference, y tu programa crashea, o que se yo, la forma correcta es, or, porque con or, primero se evalúa esto, si el puntero nulo, es igual a null, si, listo, ya hay uno, el compilador, ya no procesa el resto, porque ya que hay un uno, y listo, ya sabe que es null, esta es la forma correcta, de hacer un, uno, este, una verificación. Y esto es algo super clásico, que vemos en, códigos de alto nivel, con programadores, con 25 años de experiencia, a veces simplemente, la mente humana es muy mala, si está muy cansada, para distinguir, operadores lógicos, y si a veces se confunden así, y no te llevan nomás a un DOS, o un punto de referencia, te puede llevar a cosas feas, te puede llevar a que entres a un IF, y empiecen a corromper memoria, y hasta que te llevan un overflow controlable, cosas así, entonces, es muy interesante pues. Claro, ahora vamos a ver otro tipo de errores, strings no terminados, como todos sabemos, todos los strings, siempre llevan un byte cero, que es el null character, en el final, y veamos este ejemplo, en particular, tenemos un buffer de 16 bytes, aquí estamos haciendo una copia seguro, segura del primer argumento, al buffer, del tamaño del buffer, e imprimimos el contenido. Esto es lo que le llaman 6 strings, si tú tienes una, hay muchas APIs, etcétera, que asumen, que tus strings, van a estar terminados, con un cero, al final, no terminan el character, al final, pero hay varias implementaciones, que no, que, en las que eso no es cierto, y a veces la gente se confunde, y no sabe si pasar, si dejar un espacio, para terminar el buffer, con null, o no, etcétera, y es súper común, que a veces se les va, y que pasa, pues agarran todo el buffer, lo dejan, lo inicializan con información, y no hay espacio, para el null terminator, y luego llaman, lo llaman a otra API, que asumen, que hay un null terminator, y que pasa, que ahí, se empieza a leer, por ejemplo, si es un string len, no, el string len puede ser mucho mayor, de lo que en realidad es, y esto puede llevar un número, otra vez, así es, por ejemplo, depende de la implementación, en esta implementación, si ustedes van, al man page, del string, en el copy, te dice, para evitar buffer overflows, vamos a copiar, como máximo, este número de bytes, pero si tú le pasas, el tamaño de buffer, es decir, son 16 bytes, en la implementación, de string no copy, te dice, si el tamaño, a copiar, es mayor, que el destino, que el buffer 16, va a copiar, esos 16 bytes, y lo va a truncar, y ahí en el manual, te dice, no va a copiar el null byte, tú como programador, tienes que ponerle, el null byte, o la forma correcta, de hacer ello, es, copiando size of, menos uno, así le estás diciendo, que string no copy, te agrega el null byte, te está reservando, con menos uno, que te agrega un null byte extra, si, string no copy, te agrega un byte, al final, siempre, no, te lo termina con un null, entonces, de hecho, es un null byte extra, ajá, te lo termina siempre, siempre y cuando, el buffer, suficientemente, y aquí vemos un ejemplo, compilo ese código, y le paso, tenemos 16 bytes, cierto, el buffer, funciona perfectamente bien, ahí está, pero por ahí, me voy a comer el último byte, esto, aquí ya no hay un null byte, y cuando hago printf, esto ya es basura, no sé, bytes random, sí, puede ser desde un infor, y puede ver, otra vez, si agarran eso como string len, y lo copian en un lugar, o overflow, directamente, si yo agarro, si yo agarro ese string, y lo paso a, a otras cosas por ahí, como dice Diego, un buffer overflow, o un define behaviors, y cosas raras por ahí, entonces, es un error clásico, este es otro ejemplo, que encontramos en el último proyecto, errores, los errores tienen que ser homogéneos, si una función regresa, es un código de error, con cierto valor, tiene que ser exactamente igual, nos encontramos con ciertas funciones, como por ejemplo esto, tienes un índice, buscas este índice, con datos controlados por el usuario, este ID, llega este ID para acá, y verificas, si el ID es igual a menos uno, returna, regresa, error inválido, sin embargo, esta macro, es el valor positivo 22, y en el resto del código, están regresando siempre menos uno, acá hay una discrepancia, aquí debería ser menos uno, en vez de 22, ¿por qué? porque aquí hacen un chequeo de error, si el índice regresado por esa función es menos uno, regresa error, pero ¿qué pasa si tú como usuario, le pasas este valor menos uno, regresa el valor 22 acá, 22 igual a menos uno, no, confía en que el 22 es correcto, y te vas a un array, que es de 16 elementos, pero te vas al índice 22, esto se le llama, out of bounds, right, porque estás escribiendo, en un índice fuera del buffer, estás escribiendo datos más allá de tu buffer, de 16 elementos, ¿no? ese es el problema, eso obviamente, otra vez, eso, primero que nada, es un, es un overflow, ¿no? pero, o sea, porque es out of bounds, pero ¿qué pasa eso? si tú controlas, tú puedes decirle, ok, yo quiero escribir, si en ese miembro 22, hay una dirección de memoria, o algo especial que se usa después, tú puedes manipular, la ejecución del programa, para que te lleve otra vez a, que te lleve a controlar todo el sistema, claro, este es otro tipo de box, famosos, off by once, que te, sobre escribes, un elemento más allá de, cierto, por ejemplo, tienes un arreglo, de 16 elementos, acá, y tienes una función, que se llama find and set, tú le pones una flag, que es la que debe encontrar, en la lista de arrays, y haces un ciclo for, que vaya del cero, al número máximo, buscando, el elemento que tenga esta flag, haces una comparación, y en cuanto encuentras ese elemento, rompes el ciclo, entonces, en la variable y, está tu, tu, el elemento que buscas, y simplemente, lo escribes, el valor de este buffer, que ya encontré, va a ser esto, que pasa, si, esto no lo encuentra, el ciclo for va a terminar, hasta el número máximo, y va a llegar a ser 16, y como ya no lo encontró, se termina acá, y en cuanto llega a 16, recuerden que una, una, una regla de 16 elementos, va de cero, a 15, el valor de 16, ya es un elemento más allá de, entonces, cuando tú llegas acá, y va a ser 16, va a estar sobre escribiendo, el elemento 17, que ya no le corresponde, ya es memoria de algo más, una variable, o que se yo, si, y otra vez, es un memory corruption, y ha habido varios casos, a través de los tiempos, de muchos exploits, que manipulan, este tipo de cositas, de que, yo puedo escribir un buy, más aquí, y tienes un servidor FTP, y te vulneran, y te meten en guones, etcétera, ¿no? Yo creo que ya nos robamos, casi 10 minutos, nos vamos a robar, dos minutos más, y ya, rapidísimo, vas. Bueno, no más rápido, ¿alguien puede ver el bug en esto? ¿Alguien que, que le sepa hacer bien? Ya no tienes que saberse, también, es muy sencillo. Ahí va, rapidísimo. ¿Qué pueden ver ahí? Es un buffer, de 24 bytes, y es un memset, de ese buffer. ¿Nadie? ¿Nadie viene nada raro? Vale la siguiente. ¿Tú no ves nada raro, Polina? Ok, fíjate en el memset. ¿El memset, cuál es el segundo parámetro del memset? No. El segundo parámetro del memset es el carácter que se va a escribir repetidamente en el memset. Entonces, esto es un ejemplo que vemos muy comúnmente en código de producción, en cosas que corren en sus celulares. El mes pasado, trabajando en esta compañía gigante de microchips, encontramos este, bueno, él lo encontró, este error. ¿Y qué pasa? Ok, es estúpido, ¿no? Se ve como, ok, ¿qué pasó? El proveedor se confundió y cambió los parámetros. El cero debería estar como el segundo parámetro, ¿no? Como el, y viceversa, ¿no? ¿Y qué pasa? Si tú tienes un memset en el que dices, el número de elementos que lo voy a hacer, el memset es cero, básicamente es redundante, se llama la valida, nunca, nunca va a hacer el memset. Entonces, ¿qué pasa? Tienes el mybuff que se queda no inicializado. ¿Cuándo? El programa asume que está lleno de ceros, ¿no? Porque es el propósito del memset, el memset es borrar, es lléname de ceros este buffer con este tamaño, el tamaño del buffer. ¿Y qué pasa? Ok, y este es un ejemplo sencillo, les puedo decir un ejemplo más severo, pero ¿qué pasa? Es el mismo código que les acabo de enseñar, que hacía básicamente write, asset out de todo el buffer y el buffer asumíamos que estaba con memset, o sea, que estaba lleno de ceros, ¿no? Pero tú lo haces write y lo ves en este out con next dump, ¿qué ves? Otra vez, infleaks por todos lados. ¿Por qué? Porque el memset nunca se llamó. Ahora, esto suena, ah, ok, es un infleaks, no, pero ese tipo de cosas, si tú no tienes una variable bien, te puede llevar a un overflow fácilmente. Si la variable que tú estabas limpiando era una estructura, por ejemplo, y tenía un miembro que era size y luego agarraron ese size que ahora tiene basura, no sé si contiene y lo usan en otros lugares para manipular memoria, te puede llevar a un overflow controlable. Y hay varios ejemplos. Ok, nomás, haciendo lo más rápido, no sé si ustedes escucharon a un book de GIT hace unos años, que todo tiene que ver con case sensitivities, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que es I mayúscula o I minúscula, etcétera, ¿no? En el código de GIT, en el cliente, ellos asumían o por lo menos en el código cuando hacían las comparaciones y buscaban ciertas cosas para blacklistiarlas, decían, lo hacían todo en minúscula, ¿por qué? Porque esperan que los file systems no sean case sensitive, si tú tienes, pero que sean case sensitive, si tú tienes, si tú tienes, tú puedes tener un archivo que se llama Fubar con la F mayúscula y otro que es Fubar con la F minúscula, ¿no? Pero hay varios files systems que no son case sensitive, y tú puedes tener Fubar con todo con mayúsculas y el archivo y el archivo ya exista aunque lo quieras escribir con minúscula, simplemente no son case sensitive. Y GIT, el código del cliente de GIT, no tomaba en cuenta eso. ¿Qué pasó? Remote Code Execution, tú decías GIT, checkouts, de algo, y si el servidor de GIT era un atacante, pum, adiós, ejecutó mi código. Y todo, por no checar, si era mayúscula, minúscula, no tomaban en cuenta que hay files systems que no, que no tomaban en cuenta esto, pues. Y bueno, ese es el código que explicó Diego, básicamente. Y eso es el parche. Y bueno, de todos estos ejemplos que hemos explicado, hemos encontrado decenas más diferentes tipos de bugs, entre los más representativos o más importantes de esta gran lista que nos falta todavía por hablar, están por ejemplo los debug, debugging asserts. Un assert es una línea de código en el que tú asumes algo verdadero. Y eso normalmente se hace a nivel, en la etapa de desarrollo o de QA. Los programadores dejan un assert ahí, una validación, pero eso, hay veces que esos asserts tienen que estar realmente en producción. Y al momento de compilación, esos asserts se borran y la validación que los programadores dejaron ahí como asserts son optimizadas fuera. Simplemente el compilador las borra y no hay validaciones de chequeo o de mil cosas más. Si los programadores asumen, si los asserts son usados en los programadores como una herramienta para decir, esto nunca debería pasar. Y si pasa, ok, lo vamos a ver en otra etapa, en producción, y va a crashar en producción. Pero, ¿qué pasa si el assert está checando el length del buffer que tú vas a usar para copiar a un buffer más chiquito? ¿Qué pasa muy seguido? El programador piensa por alguna razón se confunden y lo dejan como asserts. Pero el assert, cuando tú compilas algo para producción, para release mode, los asserts son insignificantes, son cosas de debugging. Debería ser un if, no debería ser un assert. ¿Me explicó? Eso es otro tema súper común. Varios de los parches que les llegan en Windows y así, son cosas así. De que, ah, güey, el programa se confundió y le puso un assert en lugar de ser un if. Si fuera un if, no hubiera pasado nada. Pero como es un assert, nunca se compiló al código de producción. Y, bueno, esta lista la van a tener en la, en la, en los, en el slide deck, en el PDF que Paulino va a subir. Hay varios, muchísimos tipos de patrones así que sabemos, pero no sabíamos cómo meter todo en esta plática. Así que, ya estamos, ya venimos tarde. Así que, ya está. Y, bueno, conclusiones para los programadores. Validen todos los datos independientemente de donde vengan. Normalmente cuando, en los tutoriales de seguridad, en las mejores prácticas de seguridad, es como que, validate all the user input, pero asumen, user input, que el usuario teclea en su, en su computadora, o que el usuario pone en un formulario, o que el usuario pone, no sé, en algún lugar. Pero realmente, el usuario no significa, literalmente, un usuario, puede ser cualquier sistema. Si tú recibes datos de un protocolo de otro servidor, o de FTP, o de cualquier cosa, tienes que validar todo eso, todo, independientemente de donde venga, de cualquier socket de red, de cualquier request HTTP, de cualquier archivo en Excel, de cualquier cosa, de donde sea que venga toda la información, no asumas que viene de forma correcta o con el tamaño correcto. Tienes que validar los tamaños y el tipo de datos que esperas en tu sistema. Y lean los man pages de todo, aunque digan, esta rutina está bien, todo está bien. No, lean el man page. ¿Qué pasa si esta función tiene un caso específico donde retorna menos uno, o sea, y qué pasa si tú lo puedes triggerear, tú puedes hacer que retorna menos uno y puedes causar un error catastrófico ahí. Hay varias cosas cuando lees código nativo, tienes que leerlo y releerlo, es más, ponte cinta en los ojos y quédate viendo así ocho horas hasta que encuentres el bug. Porque es muy común que se pasen bugs que parece que no hay bug y sin embargo hay un bug ahí, pues, es súper común. Es por ello que siempre es recomendable para las empresas realizar auditorías de código por terceros. Hay veces que los 20 programadores en un producto se enfocan mentalmente o piensan de cierta forma, pero no piensan fuera de la caja, out of the box. Y es lo que hacen los consultores externos, las compañías que llegan con un enfoque totalmente distinto, con técnicas totalmente distintas, herramientas sofisticadas, skills sofisticados que encuentran bugs que los programadores nunca encontraron, por más que le dieron diez vueltas a su código. Sí, porque llega un punto en el que es con ese también su código que empiezan a hacer asunciones de cómo funciona el código. Y luego, ustedes lo saben, nosotros lo tenemos que decir, pero llega gente externa que es experta en auditar código así para otras empresas y va, y se encuentra cien bugs que ellos no habían visto, pues, ¿no? Y ahora, como conclusión para auditores de seguridad, revisores de código, no solamente confía en herramientas automatizadas, las herramientas automatizadas se van a dar el veinticinco por ciento o el veinte por ciento de los findings que tú realmente podrías encontrar con las revisiones manuales y simplemente busca más allá de cosas técnicas. Hay mucha gente, la mayoría de la gente honestamente que conozco que hace revisiones de código manuales, se enfocan puramente en lo técnico, puramente buscando buffer overflow. Si cuando es código relacionado a web, buscan todo el tiempo cross-site scripting, SQL injections, etcétera, etcétera. Vean más allá de pónganse y piensen en el negocio. Si es de la industria médica, no es lo mismo auditar un código de la industria médica, por ejemplo, a la industria financiera. En la industria médica, tienes que enfocarte, tener el mindset de, ok, ¿qué es valioso en la industria médica? Registros de los pacientes, ¿no? Los PDFs, los reportes de un paciente que tiene cáncer, qué sé yo. Entonces, esa información tiene que estar bien resguardada, pero si tu servidor web no está configurado con el parámetro, por ejemplo, caché, store, y estás permitiendo que ese PDF o ese reporte en HTML se esté guardando en el caché, ese es un fallo de seguridad y tú a nivel código o a nivel configuración lo puedes detectar. Entonces, no todo es técnico, tienes que encontrar fallos conceptuales y contextuales también. Tienes que tener un mindset y ver el rompecabezas entero, no solamente la pieza del código que recibiste. Sí, y tome en cuenta rápido más también, los patches Tuesdays, las actualizaciones a su iOS, todo tipo de cosas que les llegan a cada rato, suelen ser este tipo de bugs. No suelen ser que, ah, cross-screening la fregada, son cosas un poquito más a alto nivel, ¿no? Pero cuando es un sistema operativo o son cosas así, suelen ser muchas veces esta clase de bugs que las acabamos enseñando. Y bueno, ahora sí, finalmente, gracias y gracias por aguantar unos 20 minutos más. Gracias. Gracias.